El movimiento al socialismo propuso cambiar el orden del día y la asamblea legislativa fue a votación para elegir al defensor del pueblo. La sesión de asamblea se instaló sin mayores contratiempos, sin embargo, antes de iniciar con el orden del día, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados pidió que se trate la designación del defensor del pueblo, apoyado en el artículo 76 del reglamento de debates. Ahí iniciaron los cuestionamientos de oposición, pero en pocos segundos ya había ánfora y papeletas de votación. Tiene que emitir su voto. Gracias, señor presidente. Invitamos a los diputados del Departamento de la Paz a que puedan emitir su voto. Diputada Acarapi, Berta Beatriz. Como la ciudadana y creemos en protesta, no enviaron a los delegados para la Comisión de Control de Sufragio. Freddy Mamani, quien presidió esta sesión de asamblea debido a la ausencia del vicepresidente David Chocahuanca, quien está de viaje en Europa, y de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, quien acompaña a Luis Arce en Santa Cruz, dio luz verde a la votación. Se aceleró el proceso. El MAS apoyó la decisión y sus parlamentarios estaban cerca de la urna para votar. No va a existir de comunidad ciudadana. Le creemos, por favor, tampoco va a existir. Entonces, por favor, hagamos en completo orden. Vamos a tener la delánfora instalada en este lugar. Así avanzó la sexta votación para la designación del defensor del pueblo. 121 parlamentarios estaban presentes. De estos, solo 26 eran de oposición, y de este grupo habían dos votos disidentes en creemos. Varias ausencias se registraron, lo que hacía que sea posible que el MAS logre dos tercios. ¿Cuántos faltaron? El MAS tenía dos bajas. Creemos, 13 parlamentarios no asistieron, y de comunidad ciudadana, el número más alto de inasistentes, 19. Álvaro Escamacho María René, licencia. Diputada Áñez Carrasco Rosa Tatiana, licencia de comisión. Diputado Basán Gutiérrez Héroe, licencia. Diputado Caerro Vargas Tito. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Invitamos a diputado Caerro Vargas Tito! Esta votación concluyó en menos de una hora, incluido el conteo, momento en el cual el MAS formó un semicírculo ante los responsables para evitar que la oposición se acerque. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Me quieren empujar? ¿Me quieren empujar para que se acerque? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto, hermano presidente, y amados senadores, muchas gracias. ¿Cómo les vamos a pedir? Que puedan pasar a sus colores correspondientes. Pedro Callizaya Aro es el nuevo defensor del pueblo. La Asamblea Legislativa lo eligió con 95 votos a favor. De conformidad a la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto contabilizado, asambleístas que dentro de los votos representa más de dos tercios de los presentes. Por lo tanto, se designa al señor Callizaya Aro Pedro Francisco en el cargo de defensor del pueblo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así fue la elección de Pedro Aro Callizaya como nuevo defensor del pueblo. La comisión verificó que 97 parlamentarios votaron, 95 lo hicieron por Aro y dos en blanco. En cinco oportunidades, los parlamentarios no se pusieron de acuerdo y se había empantanado la votación para elegir al nuevo defensor porque el movimiento socialismo no contaba con los dos tercios requeridos. Esta elección fue diferente ya que algunos parlamentarios de oposición pidieron licencias, muchos por el aniversario de Santa Cruz. 95 votos para Callizaya y dos plazos. ¡Votamos! ¡Votamos 97 votos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!